¡Buena gente! ¿Cómo están? Bienvenidos al vídeo número 6. Recuerden que en mi canal y en mis vídeos van a poder encontrar info y tips para poder venir a vivir a Inglaterra. Hoy vamos a estar hablando del servicio de salud público en Inglaterra. Les cuento que el servicio de salud público es como muy relajado a comparación de lo que nosotros estamos acostumbrados en Argentina. El primer consejo que les voy a dar es paracetamol. Ante todo, paracetamol. ¿Por qué digo que en Inglaterra el servicio de salud es mucho más relajado que en Argentina? A ver, el comentario es porque nosotros en Argentina estamos acostumbrados a ver al especialista que nosotros queremos. Si tenemos ganas de llamar a un traumatólogo, sacamos turno, a un nutricionista, a un endocrinólogo, a un cardiólogo o al que sea que tengamos ganas de ver. En Inglaterra hay un filtro antes de poder ver a ese especialista y ser derivado. La primera persona que nosotros vamos a estar viendo es o un GP o una enfermera. El GP vendría a ser como el médico de cabecera, ¿sí? Como para que entiendan. Yo la verdad es que no tuve malas experiencias en cuanto a la atención médica en Londres y pasé por un embarazo acá. Lo que pasa es que es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados y como todo cambio, cuesta. Pero sí a veces resulta raro o chocante que vos sepas lo que te está pasando y que sí o sí tengas que ir a ver a ese médico y que después te derive o que te dé unas sesiones de algo y que recién después... Entonces es como, nada, es medio pesado y es normal que lo joda al principio. Después se van a terminar acostumbrando. Hecha la introducción amistosa sobre el servicio de salud en Inglaterra, les cuento que una vez que ustedes ya estén instalados, lo que van a tener que hacer es entrar a la página del NHS que yo se las voy a dejar en la descripción y buscar qué médico tienen cerca de su domicilio, qué GP tienen cerca de su domicilio. El GP vendría a ser como la salita de barrio. Una vez que lo hagan, van a tener que ir con su pasaporte y una prueba de domicilio y solicitar registrarse. Normalmente cuando se registran van a tener que hacer una cita o quizás si tienen un tiempo les van a hacer en el momento unos análisis de orina y unas preguntas con una enfermera de rutina para poder completar los datos y ya quedar registrados. Creo que registrarse en el GP es una de las cosas más fáciles de todos los trámites que tenemos que hacer cuando llegamos. Bueno, una vez que ya estén registrados en el GP, se les va a otorgar un número de seguro social que va a permitir que en el caso de que les pase algo puedan atenderse en cualquier hospital en el Reino Unido, además de su GP. Cuando tengan también el número de seguro social, lo que yo les recomiendo es que soliciten la European Health Insurance Card. Les voy a dejar también el link. Es muy importante que la tengan porque esta tarjeta lo que les permite a ustedes es que si llegan a sufrir algún accidente o necesitan atención médica en el resto de Europa, puedan tenerla de manera gratuita. Hasta el día de hoy está funcionando de esta manera. Si hay que ver con el tema del Brexit, qué es lo que pasa. Pero por ahora funciona así. Bien gente, eso fue todo por el video de hoy. Ya saben, si tienen alguna duda, me mandan un correo y yo los ayudo, no hay problema. Les pido, si por favor se pueden suscribir a mi canal y seguirme en mi Instagram, así me ayudan a seguir haciendo crecer todo esto. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Adiós.